Chicloso, no crecer vamos a este cariño Venga, venga, venga Llegó el Chicloso Alguien venga a otro Gómez, ahí hace la valleta americana Ahora el amiguito López Hermoso terror Ya va a ir el Chicloso, avanza Y con la milla parrita y le dije vámonos Me lleves a la barranca y seguro es que hemos sido Y con la milla parrita y le dije vámonos Y me lleves a la barranca y seguro es que hemos sido Esa morra con solidad ni beso la lleve Le susurro al oído el chaparrito le expresé Esa morra con solidad ni beso la lleve Le susurro al oído el chaparrito le expresé Dame el cicloso, dame el cicloso, dame el cicloso Dame el cicloso, dame el cicloso Dame el cicloso, dame el cicloso, dame el cicloso Y mami el cicloso Bailan, bailan, bailan chicas Ahí para las chicas que están bailando Añitas a bailar Con Chavita Música Sí, sí, sí Ahí para Yoli Reyes Vueltecita, vueltecita, vueltecita Eso, eso, eso Chaparrito de mi vida libre y con tesor Y será tantito que nos puede ver Chaparrita de mi vida libre y con tesor Y será tantito que nos puede ver Chaparrita de mi vida decidió que sí Y empezó a sacarlo y me lo dio Chaparrita de mi vida libre y con tesor Y empezó a sacarlo y me lo dio Me del cicloso 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 Está muy grande Así se va a ir Muy bien, muy bien Seguimos, seguimos con asiento Quinta la música para ustedes A esta hora de la noche Así que para que seguen bastante En esa samba música Siempre con chavito musical Ahí siempre la cordial invitación Para todas las personas Que nos han bailado Todos invitados a bailar ¡Suscríbete al canal! 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 Monika, Monika me dejó Me dejó sonido y no sé a dónde fue, a nuez en otro brazo, ella me dejó Me dejó sonido y no sé a dónde fue, a nuez en otro brazo, ella me dejó Ay, 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 Polica, Polica, me dejó Ay, 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 Polica, Polica, me dejó Ay, 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 chiquitita ¿Cómo le vas a sufrir, compañero? Yo La música Ah, bueno, bueno Bueno, pues, Basilio, pido que hay chiquitoso, eso, claro que sí Amor Ay, no te muestras, amor Yes, amor Por favor, por favor, te lo pido Me quita en el sabor Amor No es por ti estoy muriendo Como dice, como dice, como dice Vamos, si te alejas, yo voy a morir Vamos, si te alejas, yo voy a morir Cuando regreses, yo estaré aquí Estaré a mi tumba, yo voy a morir Vamos, si te alejas, yo voy a morir Vamos, si te alejas, yo voy a morir Cuando regreses, yo estaré aquí Estaré a mi tumba, yo voy a morir Ay, bueno, Juanito, ¿qué quieres? Son los coreanes Bueno, Julio, el oficial de parte de Máscara Claro Claro Primero, Chivo Claro A través de Provenciones Castro Amor Ay, no te muestras, amor Quiero que yo no subiendo Y que te quedes, amor No se bailan conmigo Como dice, chile Vamos, si te alejas, yo voy a morir Vamos, si te alejas, yo voy a morir Cuando regreses, yo estaré aquí Estaré a mi tumba, yo voy a morir Vamos, si te alejas, yo voy a morir Vamos, si te alejas, yo voy a morir Cuando regreses, yo estaré aquí Estaré a mi tumba, yo voy a morir Vamos, otra vez Vamos, vamos Otra vez, otra vez Arriba la gente que se me ve, señores Claro Ahora nos toca a Mari Hay que pasar entre la gente Me toca a Mari Vaya, se va a morir Así se siente el sabor del baile El sabor del chile también Claro Ahí se miran donde están las chicas celosas Adiós A ver si está Uy A ver si está Cuidado, cuidado Eso A los llanes de mi familia La familia La familia La única Y hoy abajo Los ocho poderes Vamos a bailar Vamos a gozar Ese es un nuevo ritmo Ay que rico es esta Ese es un nuevo ritmo Ay que rico es esta Pasito a toda crisis Ay que disfrutar Un paso para adelante Un paso para atrás Y ahora de un ratito Ay que rico es esta Toda la cosa chance Pase una bailada Pase di la pista Ay que rico es esta Un paso para adelante Un paso para atrás Y ahora de un ratito Ay que rico es esta Toda la muchacha Pase una bailada Pase di la pista Ay que rico es esta Todo el mundo baila Todo el mundo gozar Hay que bailar Mire que rico es esta Hay que gozar Hay que gozar Pasito a la que enseñar Hay que bailar Mire que rico es esta Hay que gozar Pasito a la que enseñar Si señor Pasito a la mozar Eso es un nuevo ritmo Hay que rico es esta Eso es un nuevo ritmo Hay que rico es esta Pasito a la que enseñar Hay que disfrutar Un paso para adelante Un paso para atrás Y ahora de un paso para adelante Hay que rico es esta Hay que rico es esta Toda la muchacha Pasito a la que enseñar Pasito a la que enseñar Pasito a la que enseñar Hay que rico es esta Un paso para adelante Un paso para atrás Y ahora de un ratito Hay que rico es esta Hay que rico es esta Toda la muchacha Paso para adelante Paso para adelante Paso para adelante Hay que racist Hay que rico es esta ¡Gracias!